Bienvenidos a un episodio más de Cómo lo veo. El día de hoy tenemos un personaje que es sumamente importante, pero un personaje que es importante para todo el país y además de eso, yo no sé si le estoy poniendo un poco más de carga a él de la usual, pero creemos que es la persona que en los últimos meses, por lo menos en el último año, nos ha ayudado y se ha montado sobre sus hombros todo lo que hemos tenido que atravesar por la pandemia del COVID-19. Se trata del secretario de Salud, en este caso es el doctor Carlos Mellado. ¿Cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Saludos, Carlos. Gracias por atender nuestra invitación. Gracias a ustedes por la oportunidad. Yo creo que es importante acudir como que a todos los lugares como para darle información a la gente, la información precisa. ¿Cómo estamos en estos momentos con el asunto del COVID? Pero así como que en palabritas sencillas, mire, tenemos esto, lo otro, porque todo el mundo dice que estamos muy bien en relación a otro, pero ¿cómo andamos? Mira, estamos bien, tenemos un alza, ¿verdad? Y es algo que estamos monitoreando. Ahora mismo estamos en 2.72, nos mantenemos entre 2.72 positividad a 3 con una incidencia ahora mismo de 10.9. O sea, de cada 100 mil personas, casi 11 personas tienen COVID. Y eso varía, depende de los lugares, por ejemplo, la zona metro es donde más incidencia tenemos. En cuanto a la vacunación, ahora mismo hábiles para vacunar, de 12 en adelante tenemos más de un 80% de la población ya está vacunada con las dos dosis. Comenzamos el esfuerzo de los niños de 5 a 11 y ahí tenemos 27 mil niños ya vacunados y varios esfuerzos. Estamos corriendo la tercera dosis, que también es otro esfuerzo que el departamento está haciendo. Ahora tenemos alrededor de 327 mil personas. Usted dice 27 mil niños, ¿cuántos son los niños en general? 227 mil niños. Si, nos queda bastante. Nos queda bastante, llevamos, esta es la tercera semana que llevamos vacunando, pero es un buen ritmo, fíjate, de vacunación, ¿verdad? Porque sabemos que hay otros esfuerzos también con las farmacias de la comunidad, con los GERSA, ¿verdad? Que son los 330 que vienen a nivel de fondos federales. O sea, que debe ser más el número, pero es un buen paso. Y esta población generalmente acude a la vacunación porque son precisamente la población que se le exige en las escuelas la tarjeta verde de vacunación. Pero hay muchas estaciones a nivel de todo el país como para que los padres lleven a los niños. Tenemos más de 350 lugares de vacunación en Puerto Rico. Pero yo creo haberle escuchado, no sé si a usted o a alguna otra persona que tiene que ver con el departamento de salud, de que se estaba tratando de no aglomerar a los niños. Sí, es correcto. Es decir, que no se iban a hacer cosas como, por ejemplo, como se hacía en el coliseo, que iba todo el mundo para allí. Sí, porque lo que queremos es, los niños tradicionalmente acuden a la vacunación, ¿verdad? Siempre van a sus pediatras, siempre van a sus centros de vacunación, los grupos médicos IPA también. Y a esto se le añade el esfuerzo a las farmacias. Lo que queremos es poder activar este esfuerzo de vacunación que ocurre todos los años y que se había dejado de hacer porque las escuelas estaban cerradas. Acuérdate que la escuela es la que te pide la carta verde, la universidad también. Y al estar cerrado, pues entonces tuvimos más de casi dos años sin poder seguir la vacunación en los niños, que es tan importante. Y siempre se ha dicho, no solamente aquí, yo recuerdo infinitas conferencias de prensa que hemos cubierto con usted, con el gobernador y mirar conferencias de prensa en otros países, de que la escuela, la escuela presencial es como que tan importante, porque a medida que tenemos escuela presencial, se supondría de que estamos ganándole la batalla al COVID, ¿no? Definitivamente. Porque si no, no tendríamos cola presencial. Claro. Y yo creo que ese ha sido el impacto mayor, ha sido que nuestros niños no hayan podido tener clases presenciales, ¿verdad? Porque eso tiene otras connotaciones que van más allá. Y era importante poderla tener. O sea, que como tú dices, eso sí es importante, ¿verdad? Es una ganancia que tenemos. Además de que si las tenemos abiertas es porque estamos en una buena posición. Claro. Secretario, cuando usted habla de la positividad y que a veces llegamos, que sé yo, en algún momento estuvimos con el 10, 10 y pico, pero llegamos al 1 y pico, que estábamos muy, muy bien y de golpe se nos va como al 2, 2 y pico, casi 3. Esto último, este último repunte se debe a que aeropuerto, la gente que viene de afuera, hemos abierto demasiado a lo mejor algunos espacios como, por ejemplo, conciertos y ese tipo de cosas para aglomerar gente. Es una alza significativa y se debe quizás porque la gente ha bajado la guardia. Además, todo lo que pasa en nuestros países caribeños vecinos, ¿verdad? Todo lo que pasa en Estados Unidos, que son los lugares que nos visitan, siempre va a repercutir en Puerto Rico y nosotros podemos tener todo controlado, pero vamos a tener visitantes que eso aumenta también la positividad. Bajar la guardia también aumenta la positividad. El hecho de que tenemos también ahora la tercera dosis, que se está vacunando toda la población específica, pero si hay pacientes que son mayores de edad, que están inmunocomprometidos, pues lamentablemente le puede dar COVID, igual que a mí, igual que a ti. Lo importante es que no haya mortalidad y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo, ¿verdad? Una muerte es catastrófica y a mí hablar de mortalidad para mí es horrible. Una sola muerte es suficiente para hacer todas las medidas de seguridad, pero ha bajado bastante la mortalidad y ha bajado también las hospitalizaciones. Nos hemos mantenido entre un rango entre 40 y 50 hospitalizaciones diarias y eso es bueno. Cuando usted dice bajamos la guardia, ¿qué significa bajar la guardia? Que no nos ponemos la mascarilla, vamos a lugares donde hay mucha gente. Exacto, aglomeraciones, no tomamos las medidas de seguridad, lavarnos las manos, mantener la distancia, poner una mascarilla y eso va a ser importante. Pero mira, Carlos, va a llegar un momento en que vamos a tener que dejar de hablar de positividad y te explico por que el COVID no se va a ir. Lo importante es que si te da COVID sea como un catarro. O sea, yo no mido el catarro. Ah, tengo catarro. Bueno, está bien, tengo catarro. No hay problema porque nadie muere de catarro, ¿verdad? Se supone. Y entonces, pues, eso es lo que queremos. Tratar de bajar, que no ocurran más variantes, que todavía hay 200 mil personas en Puerto Rico que no se han vacunado. Es importante que se vacunen. ¿Por qué? Porque lamentablemente de cada 10 personas que mueren, 7 u 8 son personas no vacunadas. Las otras 2 o 3 personas que mueren vacunadas son personas que están inmunocomprometidas. Y por eso estamos llevando el esfuerzo de la tercera dosis, ¿verdad? En casos de personas inmunocomprometidas es un booster, ¿verdad? Y en casos de personas que no están inmunocomprometidas de 18 en adelante, pues, se le da o también se le está dando. Otro esfuerzo que también tiene el Departamento de Salud es el tratamiento anticuerpo monoclonal, ¿verdad? Cuando tenemos un paciente positivo, le damos ese tratamiento y ese tratamiento evita hospitalizaciones, evita mortalidad. O sea que hay varios esfuerzos que se están corriendo en el departamento tratando de precisamente evitar que los pacientes vayan al hospital y evitar que más personas mueran de COVID. Y supongo que ustedes también le estarán dando seguimiento, digamos, por lo menos, o seguimiento mirando, porque supongo ellos están por encima de todos nosotros. Me refiero a la ICTA y ese tipo de cosas en Estados Unidos, a las píldoras estas que se están, porque tengo entendido que la Pfizer ya presentó una píldora y Merck está también esperando el resultado de una píldora que, lo que usted dice, ¿no? Es decir, si esto se llegó para quedarse, que podamos tener eso como para que no tener que ir al hospital ni que se nos muera la gente, ¿no? Es decir, poder tratar eso. Mira, esto va a ser un retroviral que va más o menos como cuando la influenza, ¿verdad? Que tenemos el Tamiflu. Pero va a ser un medicamento que cuando tengamos los sintomatologías y se nos diagnostica el COVID, pues la persona puede ir a una farmacia, ¿verdad? Una receta médica y puede accesar libre de costo, porque esto va a empezar libre de costo para todo el mundo y puede accesar a tener ese medicamento para evitar precisamente la hospitalización. O sea que vamos a tener el anticuerpo monoclonal, que es un tratamiento sumamente efectivo, el RegenCop. Vamos a tener la píldora, ¿verdad? Y vamos a tener otros dos tratamientos anticuerpo monoclonal que son subcutáneos, que se pone como la insulina, que pueden ayudar a evitar esa hospitalización y esa mortalidad. Ahora, lo único que previene el COVID es la vacuna. Y podrá gente decir, sí, pero es que hay gente que le ha dado COVID con la vacuna. Y yo le contestaría, es como si yo te dijera no usar el cinturón de seguridad, porque hay gente que ha muerto en un accidente con cinturón. O sea, es lo mismo. Hay gente que te puede dar, pero no te va a dar de la manera agresiva que da. Y lo importante es que mientras todos estemos vacunados, evitamos que ese virus tenga más variantes y entonces venga y repercuta de nuevo en nosotros y tengamos una gran cantidad de mortalidad, una gran cantidad de pacientes, ¿verdad? Porque cuando pasó la variante Delta, vimos como todos, en ese momento estábamos con un 50% con la primera dosis, nada más, no había tanta gente vacunada. Pero vimos como ese repunte nos llevó, después de Semana Santa, a una gran cantidad de pacientes hospitalizados y mucha gente murió. Eso es lo que usted le diría, secretario, a la gente que no se quiere vacunar, cualquiera sea la disposición de la gente para no vacunarse, que puede ser una cuestión religiosa, que se respeta todo eso, que pueda la gente que no cree en las vacunas. ¿Qué usted le diría a esa gente como para, o los que están esperando, he escuchado a algunos, por ejemplo, incluso a personas con algún tipo de notoriedad pública, no solamente aquí en Puerto Rico, sino en el extranjero, que dicen, es que yo no estoy tan convencido. ¿Cómo usted lo convence rápidamente? Mire, este es el camino. El RNA mensajero ha sido un medicamento que se ha utilizado, esa tecnología, por mucho tiempo, en una gran cantidad de medicamentos, una gran cantidad de vacunas. Aquí lo importante es que la gente se deje llevar por la ciencia. O sea, ahora mismo yo veo un montón de gente cuestionando ciencia, cuestionando a la sociedad española, a la gente de Inglaterra, cuestionando a gente en Latinoamérica que siempre han estado bien altos a nivel de ciencia en Estados Unidos, cuestionando a la American Association. O sea, cuestionan una gran cantidad de instituciones que a través de la historia nos han ayudado a descubrir tratamientos para el cáncer, nos han ayudado a descubrir tratamientos para virus, para lo que sea. Y entonces ahora se están dejando llevar por argumentos de que a largo plazo esto hace daño. Ok, número uno, esto es una vacuna totalmente diferente. Si hablamos de la evolución de la vacuna, pues mira, la vacuna antes se utilizaba virus atenuado, se utilizaba una gran serie de tecnologías que era totalmente diferente. Y ahora mRNA es una tecnología que se utiliza para el cáncer, que ha tenido una eficiencia buenísima en tratamiento. Y entonces vienen y dicen, lo primero es, no, el long COVID, porque eso te puede ocasionar long COVID, te puede ocasionar infección. Pues sabes que no, porque lo que tu cuerpo está produciendo es la antenita, que es una glicoporteína que no tiene la capacidad de enfermar. Y eso se hace de manera natural porque es tu célula quien lo está haciendo. Es como si el virus entra a la célula y ese material genético se replica y se convierte en muchos virus. Pues lo único que está entrando es un pedacito nada más que lo que va a replicar es esa antenita. Esa antenita dura de 15 a 20 minutos en tu cuerpo y tu cuerpo tiene la capacidad de crear anticuerpos para cuando entre el virus poder reconocerlo. Pues esa tecnología no tiene la capacidad ni de infectarte, ni tampoco es material completo genético que te cambia tu genética, ni tampoco tiene un chip, porque tú no puedes partir de la premisa que el mundo entero quiere hacerle daño al mundo entero, ¿entiendes? Es como si dijéramos ahora mismo, entonces, nos quieren matar. Yo no lo quiero meter a usted en una discusión complicada, secretario, porque puede ser, al final de cuentas, usted es médico y se debe a todo ese mundo por allí. Pero claro, hay muchísima gente que también te desconfía, porque desconfías de las farmacéuticas. Porque además de eso, a nivel de los medios de comunicación, me refiero a películas y ese tipo de cosas, pues nos han mostrado de cómo algunas farmacéuticas, digamos, de golpe, cuando están en situaciones complicadas, han venido a salvarse o motivan determinado tipo de medicina que a lo mejor no está completamente seguro, en fin, ese tipo de cosas. Me llama la atención, por ejemplo, ya que usted lo nombró el Tamiflu. El Tamiflu, tengo entendido, y usted me dirá, porque yo, el conocimiento mío, usted sabe con alfileres, el suyo es científico, ¿no? Este, el Tamiflu, tengo entendido de que quien lo fabricaba en aquel momento, por allá por el 2008, una cosa así creo que fue, el laboratorio Rocher, ¿no? Y el laboratorio Rocher en ese momento estaba en quiebra, ¿no? Y cuando salió el Tamiflu con el H1, N1, ese tipo de cosas, se fue arriba y se salvó el laboratorio. Se salvó la farmacéutica. Entonces, mucha gente cree, no estoy diciendo que esto venga razón, cree que a lo mejor están inventando todo esto. Porque usted dice que es gratis para nosotros ahora aquí, pero las farmacéuticas se están llenando de oro, con la Pfizer y todo eso, porque tú sabes... Como decían, con los ríos revueltos que no han sido inventados, siempre, claro, monjas de la caridad no son. Pero más allá de eso, la experiencia que tenemos en Puerto Rico, y me voy a quedar aquí, en Puerto Rico, 4.000.000 de dosis puestas, 3.246 efectos adversos, perdón, 3.346 efectos adversos, y ninguno ha sido grave. O sea, vamos a poner esto en esta perspectiva. Si hubiese muerto alguien por la vacuna, la prensa entera lo hubiera reseñado, porque aquí no hay cosa que se pueda esconder. Número dos, dentro de una gran cantidad de dosis puestas, porque estamos hablando primera y segunda dosis. O sea, personas que se han puesto primera y segunda dosis, 4.000.000 de 8 habitantes, sin contar la tercera dosis, que ya va por 327.000 pacientes. Si tú añades, si tú cuentas eso, y tú polarizas cuánta gente ha tenido efectos adversos que sean graves, porque sí te va a dar fiebre, sí te va a dar dolor en el brazo, sí te va a tumbar, sí hay personas que han tenido efectos adversos diferentes a los efectos adversos esperados, ¿por qué? Porque esa persona está propensa a cualquier proceso inflamatorio que tenga a crear una respuesta inmunológica diferente. Precisamente eso es lo que hace el COVID. El COVID despierta en tu sistema inmunológico una respuesta sumamente agresiva e inflamatoria que te coge los pulmones y te muere. Si esa persona que le dio ese efecto adverso le llega a dar COVID, con toda probabilidad esa persona iba a morir. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico responde a proteínas externas que su cuerpo no conoce de una manera agresiva. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Más probabilidad de morir vas a tener si te da COVID y menos probabilidad de morir vas a tener si te da la vacuna. La vacuna ha resultado ser mucho más efectiva. O sea, ahora mismo la persona que está completamente vacunado es menos propensa a que se contagie, es menos propensa a hospitalizaciones y es menos propensa a mortalidad. O sea, 22 veces mejor para mortalidad. Y eso está aquí en Puerto Rico. Son números de aquí. Yo no me estoy inventando esto. Estos son números de las estadísticas que han mirado. Estadísticos incluso que no son del departamento. Que miran cuánta gente muere, cuántos estaban vacunados y llegamos a ese número. Ok, usted me está mostrando evidencia científica con relación a eso. ¿Dónde usted ha aprendido a poder comunicar a la gente de forma tan accesible? Me refiero a los que no sabemos nada. Porque esa es una preocupación que yo siempre he tenido. De que a todos los issues más o menos importantes en el país, la academia debería ir siempre a discutir esos asuntos. Cualquiera sea. Y la academia no va. Y uno de los problemas que tiene la academia usualmente no va porque los periodistas a veces no lo buscamos porque nunca bajan. Sí. Al nivel de que le entienda a Doña Juanita. Entonces, es como una pregunta personal para usted. ¿Usted tomó algún curso? ¿Alguien le dio algún tipo de entrenamiento de cómo hablar para que la gente le entienda? Porque usted podría hablarme todo en términos científicos y yo iba a quedarme? Ajá. Es que ese es el problema. Yo la veo a la gente... Poder comunicarlo, ¿no? Sí. Y yo tengo muchos pacientes. O sea, yo soy médico primario y practico medicina en lugares, ¿verdad? Y le tienen que explicar a cada uno de ellos. Le tienen que explicar a cada uno de COVID. Yo sé lo mismo que sabe el doctor Fauci. De COVID, yo sé lo mismo que sabe el médico del pueblo de Río Piedra. Yo sé lo mismo que sabe cualquier médico aquí en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el COVID acaba de llegar y todos tuvimos que aprender sobre la marcha. Hace siete meses atrás yo pensaba que se acababa la pandemia. ¿Sabes qué? Vino la variante Delta. A lo mejor estamos hablando aquí y Dios no lo quiera. Viene un repunte y dice ah, mira, pero ¿qué pasa aquí? El COVID es cambiante y entonces todos hemos tenido todos los médicos hemos tenido que aprender a ver el COVID. Entonces, hay cosas y conceptos básicos de inmunología, conceptos básicos que uno aprende en la escuela de medicina de cómo funciona una vacuna, cómo funciona a nivel de la célula, que no van a cambiar. Son conceptos básicos. Entonces, cuando escuchamos, por ejemplo, que personas dicen esto va a entrar en tu material genético y te va a cambiar tu material genético, pues yo tengo que decir que no, porque es que es bien sencilla la tecnología mRNA. Esto es algo que no se lo inventaron ahora. Esto es algo que viene a través de todo. Hay una gran cantidad de tratamiento de cáncer que se han utilizado esta misma tecnología y hemos tenido que confiar. En términos generales, lo que usted dice, no tenga temor a la vacuna. Vacúnese. Yo le tengo más temor al COVID que ha matado más de 3.300 personas en Puerto Rico. Mire, yo vi a un político extranjero que en estos días está llamando incluso a vacunar a la gente le guste o no le guste. Incluso lo habló así una persona más antidictatorial que yo creo que pues pueden haber, pero estamos juntos. A mí no me gusta ese tipo de cosas, pero está planteando eso como de pero no habrá, no podremos llegar por ejemplo alguna vez en algún momento para ponerlo un poco más suave como una razón de Estado que el Estado para sobrevivir deba obligar a la gente a vacunarse a los que no quieran vacunarse. El Estado puede hacerlo e incluso ya este tema se ha discutido a nivel constitucional ¿verdad? Si sobre la libertad de lo que yo puedo hacer como individuo puede ir por encima del bien común de la salud, de la salud como dicen. O sea, cuando hay un problema de salud sanitario en donde oye, y mi derecho termina donde comienza el tuyo. O sea, yo tengo de la misma forma que quizás yo pueda decir que yo tengo el derecho a no vacunarme. Tú puedes decir yo tengo el derecho a no enfermarme. Y si tenemos una evidencia científica de que si no terminamos de vacunar a todo el mundo podemos afectarnos y eso se ha visto porque hay personas que incluso inmunocomprometidas vacunadas que siempre le hemos dicho o sea, en la medicina dos más dos no son cuatro. Esto es diferente. Lo que pasa en tu cuerpo no pasa en el mío. Y tenemos personas que están inmunocomprometidas que tienen las dos dosis. Sabemos que esas personas la cantidad de anticuerpos que van a generar es menor porque su sistema inmunológico no es tan ágil. Por lo tanto, esa persona si se infecta se puede morir. Entonces, yo no quiero llevar la vacuna. Sin embargo, tampoco creo en el COVID. Pienso que embuste, se lo pego a esa persona y muere. Pues el Estado tiene el derecho de poder decir no, vamos a trabajar esto de manera científica y todo el mundo tiene que estar vacunado. Pero usted me está diciendo algo, lo que hemos dado las dos dosis y que viene una tercera y probablemente venga una cuarta o venga una quinta o venga una vacuna anual. La vacuna no se va a acabar. Te lo digo con toda honestidad. Vendría a ser como la influenza. Siempre se va a vacunar pero esto no es culpa mía ni del gobierno. Es un virus que vino para quedarse y vamos a tener que hacerlo cuando el Spanish Flu viene en 1918 ¿cuándo hemos dejado de vacunar de influenza? Nunca. Va a ser así. Mire, yo con relación ya más o menos yo supongo toda la gente que ha escuchado lo ha escuchado usted en otras conferencias y ahora pues ya más o menos la gente está clara de lo que debe hacer. Yo no los voy a empujar pero me llama la atención también de usted como médico y cuando hablamos de esto de explicarle en arroyo a la gente usted ha tenido una relación muy cercana con un país que pues que está muy por debajo a nivel económico de Puerto Rico que es Haití ¿no? Este ha estado en momentos cruciales ya en aquel lugar ¿cómo usted ha visto? Porque este una de las cosas que por ejemplo a mí me preocupa es este que cuando nosotros decimos este estamos con el 70% el 80% que lleguemos a llegar al 100% de los vacunados y entonces cuando de golpe veo este noticia que allí a determinado país por ejemplo no ha llegado ninguna vacuna Sí Mira qué bueno que me traje ese punto porque fíjate un país sin vacunas es Haití yo veo ahí polio gente que tiene la pierna más corta que otra Pero cuando usted me dice sin vacuna es sin vacuna de ningún tipo no solamente el COVID porque no han tenido vacunas porque no tienen el acceso pero entonces vamos a poner que yo no cree en la vacuna yo digo yo no me quiero vacunar desde los años desde el principio del siglo pues allí tenemos tetano hay gente que tiene poliomielitis que tú ves una pierna más corta que otra caminando por las calles tú ves gente con neurocifili que obviamente eso no era con vacunas se trata con antibióticos pero tú le ves los dientes o sea son enfermedades que están totalmente erradicadas de Puerto Rico totalmente erradicadas pero allí están y precisamente por eso mismo porque no tuvieron la oportunidad de tener la vacuna por la pobreza que tienen pero aquí tenemos la oportunidad de tener vacunas y a través de toda la historia porque yo he leído de pandemia siempre ha habido cuestionamiento lo que pasa es que ahora se ven más latentes por las redes sociales pero y las farmacéuticas por ejemplo y la ciencia junto con los países desarrollados no podrían hacer algo por ejemplo enviar no enviar dinero ni enviar vacunas sino enviar equipos por ejemplo allá y decir ok vamos a vacunar por dos meses en Haití a todas las poblaciones Haití es el país olvidado por todo la gente se solidariza con Haití como que hoy pero ya mañana se solidarizan después del terremoto pero tan pronto yo una vez estaba allí me dio mucha tristeza porque oí un haitiano decir tan pronto se fueron las cámaras se acabó ya la ayuda y que es la verdad y es un país olvidado por todos a una hora de aquí y es olvidado es Puerto Rico siempre solidario no puedo decir de Puerto Rico lo contrario pero si es olvidado por las grandes potencias es olvidado por el mundo y ahora mismo con esto de la vacuna bueno alguna gente alguna gente ha dicho incluso que es abusado porque abusado por las Naciones Unidas en este caso con todas las tropas de Naciones Unidas que estuvieron en Haití cuando estuvo la ministra yo estuve allí yo vi eso yo vi eso y eso era para tú mandar una gran cantidad de vacunas y ayudarlos por lo menos en esa pero no no tienen ayuda de nadie así que pues el futuro nuestro es vacunarnos el futuro nuestro es vacunarnos obviamente mientras sigan en Estados Unidos y en los países que nos visitan el Caribe y todo el entorno que viene a Puerto Rico siga aumentando la cantidad de pacientes vamos a tener esa amenaza siempre una última cosita con relación a esto me da la impresión de que el Departamento de Salud tiene las manos llenas con este asunto del COVID no están olvidando otras cosas no están olvidando por ejemplo diabetes el corazón los niños obesidad tenemos todos los programas corriendo pero la gente está olvidando otras cosas es decir que ustedes están trabajando con todos esos lugares siempre estamos trabajando con todo todo lo que tiene que ver el Departamento de Salud en cuanto a diabetes los programas de diabetes madres y niños niños con discapacidad intelectual cáncer trabajamos con lo que es WIC tenemos una gran cantidad de cosas ahora viene lo del plan de Salud Gobierno estamos trabajando con la nueva propuesta de reforma con la cantidad de los fondos estamos trabajando con remodelación de las salas de cirugía de centro médico tenemos una gran cantidad de cosas trabajando para allá pero cuando digo que la gente se olvida los otros días estuve en el centro comprensivo de cáncer y estábamos hablando de cómo ha aumentado la morbilidad en el cáncer y cómo estos pacientes de detección temprana se han olvidado y ahora tenemos una gran cantidad de pacientes y no es que se nos olvide a nosotros es que la gente por el miedo al COVID han dejado de acudir a sus médicos han dejado de hacerse su mamografía su papá Nicolau su PCA y entonces tenemos ahora una gran cantidad de pacientes que están con cáncer y eso es preocupante porque quizás por tenerle miedo al COVID a veces tenemos miedo de ir al médico y mira un cáncer detestado a tiempo se puede solucionar sin preguntarle con argumentos como una última cosita una cosa de sí o no ¿usted es partidario de un plan de seguro universal para todos nosotros aquí? ¿cree que como dice alguna gente tenemos dinero nosotros para hacer un plan de seguro universal y no tener este berenjenal que tenemos con los planes de seguro? Pudiéramos establecer algo similar claro yo creo que sí un plan de seguro universal podría ser una cosa interesante y se puede ajustar y se pueden hacer un montón de cosas sin tocar alguna gente porque bueno dice un tipo de corte socialista o ese tipo de cosas sino como en Canadá o en Inglaterra pero yo soy de los que pienso que la salud social tiene que ser lo primordial es el paciente lo demás es secundario muchísimas gracias por habernos atendido gracias a usted por la oportunidad nos quedan un montón de cosas en el tintero a lo mejor en otra oportunidad en otro momento podemos conversar gracias por instruirnos y por dejarnos saber todo lo que ustedes están desarrollando y bienvenido aquí en este lugar cuando usted lo necesite estamos abiertos seguro que sí se cuida mucho vale igual nosotros nos vemos cuando nos vemos la próxima semana nos vemos la próxima semana en otro episodio de como lo veo se cuida así y Gracias por ver el video.